Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien Este es un pequeño aporte solamente Nuevo audio para el Headshot Y de una buena vez Prueba de voz La verdad, esto es improvisado, no sé cómo voy a salir Mierda En fin Pronto haré una muestra de lo que es el nuevo Aporte que les voy a dar Hola Ahí está Un audio muy popular Que, bueno, como ustedes saben Se escucha en los juegos De Free Fire y Fortnite Esta vez Lo tenemos para nuestro Resident Evil 4 Justo cuando tronemos cabezas Como les comento Video corto para poner a prueba en la voz Y para dejarles este pequeño obsequio Quedan 50 segundos Y bueno, le voy a atravesar Y Les diré Que también seguimos adelante con el Mock de Kula De hecho Pienso hacer un modo de historia con él También con cambios en el juego Agregando dificultad nueva Nuevas cosas Vamos a acabar con esto de una vez Con esta se va más fácil Armonios, otra vez Vamos Ah, evadí un golpe Retrocedemos un poco Uno Otro Ah, también Como fascinante Y bien Bueno Eso sería todo Espero les haya gustado Y Pronto veremos Que es lo que se viene Mod, gameplay Ya lo sabremos Los dejo hasta la próxima Adiós